hola hola buenos días por aquí saludando los amigos de este canal primeramente le doy la bienvenida y deseo que tengas un día maravilloso bueno no puedo dejar pasar ya tengo desde ayer desde antier quería saludarte estrellita blog y decirte que gracias porque ya cumpliste me cumpliste el el premio que me saqué por si no saben estrellita blog lleva en su canal hace rifas y hace concursos en el cual la semana pasada yo fui una de las ganadoras y me saqué un premio el cual estrellita ya me lo cumplió por aquí doy fe y legalidad de que estrellita este si cumple lo que promete y lo que uno se va sacando verdad igualmente quiero darle las gracias a todos esos bellos y hermosos que se suscribieron la semana pasada en mi canal tu canal nuestro canal les recuerdo yo soy gato primeramente van a poner gato soy miran cita blog y te espero por ahí en este nuestro canal bueno sin más ni más te doy las gracias estrellita blog por tu regalo ya me lo cumpliste es y te estoy pasando a dar las gracias por aquí y pues enhorabuena que tengan un maravilloso martes ya voy de salida pero te mando besos bendiciones hermosa y gracias y espero que sigamos así y estamos pendientes para la siguiente rifa cuídense y nos estamos viendo para el siguiente blog enhorabuena bye